grave. Para nosotros la voz más importante siempre será la suya, la voz del pueblo. Hola Toño, buen día, buenas noches. Oye, la verdad es que ustedes que tienen el micrófono enfrente deberían de darle más comentarios con más fuerza, con más huevos al pendejete ese de huevos cocidos de Mario Delgado. Es el que está dejando entrar a cuanto pinche priista abandonado, sin escrúpulos, traidores, mentirosos, ratas. Les están dando toda la cavidad y premiarlos con puestos públicos. Está bien que los acepten, pero solo como votantes, que no sean pendejete ese güey de Mario. Yo siempre lo he dicho que ese güey es un infiltrado desde dentro, quiere chingar a Morena. Ese güey está infiltrado y va a desmadrar el partido, haciendo que la gente huya de Morena. Es un hijo de su puta madre que no debería estar ahí. Perdón, me exalté. Saludos Toño, desde Valle de Bravo, Estado de México. Y esta es la voz del pueblo, ¿eh? Aquí usted puede decir lo que usted quiera, de verdad. Aquí no hay censura. Aquí aceptamos cualquier tipo de planteamiento. Han habido este tipo de planteamientos para nosotros mismos, aquí en Sin Censura, y los pasamos con mucho gusto porque para nosotros la voz más importante siempre será la de la gente. La verdad, mire, entiendo su exaltación, querido Héctor. Este es un mensaje del señor Héctor Plata. Entiendo su molestia. Quiero decirle que también aquí somos muy críticos de todos. Mario Delgado no tiene cheque en blanco, no tiene carta abierta, ¿no? Pues aquí cuando es necesario se hace hecho la crítica. Y nosotros abiertamente pues hacemos nuestros planteamientos al respecto de lo que está ocurriendo en estos momentos en Morena, con la llegada de pues tanto personaje cuestionable. Por decirlo menos, por decirlo menos, creo que usted tiene todo el derecho de utilizar ese lenguaje para expresar su consternación, su molestia, querido Héctor. La verdad es que a mí me causa la misma molestia, el mismo enojo e indignación el pensar que el partido del presidente, el partido que supuestamente es progresista de izquierda, le esté abriendo las puertas a personajes como Rubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, como el bailarín exótico Sergio Mayer, como el clavadista panista Rommel Pacheco. Y bueno, pues ya lo sabe usted, estos exgobernadores que durante el sexenio del presidente López Obrador la vieron cercana, como Alejandro Murat, como el tipejo este que mandaron de embajadora a Noruega, ¿cómo se llama? Omar Fallad, ¿no? Que por cierto está ahora, ándale, ese mero, está ahora en México, o sea, estuvo muy poquitito ahí en Noruega, no tuvieron que regresar porque es la reunión de embajadores y cónsules hasta el fin de semana. Mire, la verdad es que esa es otra, ¿eh? Se fueron los embajadores y cónsules, esto lo vamos a platicar, ¿no? Toda esta semana, yo sé que ya estaba programada y planeada, pero ¿cómo se les ocurre hacer esta cumbre? Que hacen cada año, ¿eh? Pero en la última semana que tenemos nosotros los mexicanos en el exterior para sacar nuestra credencial de lector, ¿cómo se les ocurre? De verdad es... Yo sé que ya estaba planeada, pero no había alguna posibilidad de posponerla. Ahorita están en los consulados trabajando muchas personas, sus funcionarios, a todo lo que da. Me consta, los hemos visto, ¿no? Ahí algunos sí, algunos no, algunos no están, ¿no? Como nos contaba por ahí Esperanza García en el consulado de Seattle, pero pues hemos visto a muchos que están a pan y agua dándole duro al trabajo mientras estos los vemos ahí en pura cumbre, pura jiji, jojo, en tomándose fotos en las azoteas de los edificios cercanos al zócalo capitalino. Bueno, muchas irregularidades, muchas circunstancias, pero déjeme decir, Héctor, que no, no, no tenemos ningún tipo de tapujo al hacer nuestras críticas. Siempre las hacemos, siempre hacemos esos planteamientos aquí en Sin Censura. No creo usted que no, claro que sí, 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 por supuesto que sí. Pero bueno, aquí está abierto el micrófono para usted, querido Héctor, para el público consentidor de Sin Censura. Déjeme insistirle en que también estamos muy indignados con lo que ha venido ocurriendo, especialmente porque creemos que este es el momento del pueblo de México. Creemos que hay muchas personas allá afuera que pudieran estar ocupando este tipo de cargos. Siempre hago yo el cuestionamiento que no hay más morenistas en Mérida, que no hay jóvenes que se identifiquen con la izquierda o con el progreso en Mérida que pudieron haber sido los candidatos a la presidencia municipal en lugar de Rommel Pacheco. Y ese es solamente uno de los casos, ese es solamente uno de los casos, abundan en el partido, en las fuerzas progresistas, apellidos de alto pedorraje. Y yo le insisto, esas personas también nos ven, ¿no? Y los queremos, los respetamos y etcétera, ¿no? Personas de clase media alta, clase alta que se identifican con el progreso, se vale, ¿no? Por supuesto, no es algo que no se lleve, claro que sí. Pero, y no tengo yo nada en contra de los apíos del alto pedorraje, ¿no? Nada más es por decirlo así, es un dicho que yo siempre saco ahí al aire. Lo que planteo es, ¿por qué seguir sumando a personajes cuyas familias siempre han estado ahí en el poder si, cuando tuvieron la oportunidad, no sacaron adelante a México? ¿Qué no puede hacerlo el pueblo? ¿Qué no hay gente del pueblo que puede estar en cargos de elección popular o de elección plurinominal, proporcional? ¿Qué no pueden, que de verdadero necesitan siempre poner a los mismos de siempre en, 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 en las, en las funciones, en los cargos altos del gobierno? No, yo creo que no. Creo que hay mucha gente del pueblo, muchos de nosotros, yo, yo no quisiera ser político, ¿no? Pero mucha gente que tiene toda la fuerza para ser diputados migrantes, diputados normales, senadores, senadoras, diputadas, funcionarios públicos. Estuvo bueno, ¿no? De los, Sergio Mayers, de los, de Rubieles, de los Rómeles. Totalmente de acuerdo con usted, Héctor, entiendo su, su consternación. De acuerdo con, con su enojo, no, no, no sabría yo decirle si verdaderamente, pues Mario Delgado tiene ahí algún, sea algún infiltrado o algo, eso sí no, eso sí no sé, ¿no? Pues de acuerdo con su consternación, ¿eh? De acuerdo con su consternación. Pero bueno, hay más.